En una ocasión encontraron a Rav Shlomo Kahneman, el Rosh Yeshiva de Ponovitch, dentro de una tienda de colchones, acostándose en varios colchones. La gente no entendía lo que pasaba, ya que era algo muy extraño lo que el Rav estaba haciendo. El Rav les dijo lo siguiente, apenas abrí una casa de huérfanos y quiero escoger personalmente los colchones donde dormirán esos niños para estar seguros de que dormirán en un colchón bueno y cómodo. ¡Wow! Cuando la persona desea sentir lo que el compañero sentirá, está cumpliendo la unión que Hashem quiere de nosotros. Baruch Hashem al mundo. Amén.